Sí, lamentablemente se repite un hecho de agresión contra nuestro personal médico y nuestro personal de la salud. En horas de la noche, en un hospital en el barrio Castilla, obtuvimos la información al respecto de la agresión por parte de un sujeto que estamos en el proceso de identificación a través de las cámaras de seguridad de dicha hospital, en donde en un hecho de intolerancia, de acuerdo a lo que hemos observado y a lo expresado por el auxiliar de enfermería lesionado, se presenta en donde ingresa de forma abrupta esta persona al hospital y agrede con un elemento contundente tipo casco para conducir motocicleta en la cabeza del auxiliar. A través de la cámara ya tenemos individualizado, seguramente identificaremos al agresor para que responda por los hechos generados en donde desde todo punto de vista rechazamos el lesionar o el atentar contra cualquiera de nuestros héroes, del personal de la salud que están para eso, para salvar vidas, y no para que personas desadaptadas como este sujeto lesione sin ninguna justificación por un hecho de intolerancia. ¿Cómo se conoce por los hechos generados en la luz del auxiliar? Pues afortunadamente no es de gravedad, es simplemente una herida abierta a la altura de la cabeza sobre ese tema, pero igual tiene que responder este sujeto por la agresión a nuestro auxiliar médico de la salud. ¿Y para este tipo de casos desde la alcaldía, desde la policía, hay alguna sanción para esta persona? Claro, está cometiendo el delito de lesiones personales, el personal de la salud, por eso, repito, estamos en el proceso de identificación. Las próximas horas muy seguramente tendremos la identificación de este sujeto para que hagamos las actividades judiciales, para que responda, repito, por el delito de lesiones personales contra nuestro auxiliar de enfermería. General, el alcalde también había dicho que va a no durar contra este tipo de casos de intolerancia, sobre todo el de Carlos Piedradita, el médico que también fue agredido. ¿Cómo va a estar también en ese caso? De igual forma, como lo expresábamos en su momento, fue identificado el agresor, por lo cual, dentro de esta parte, está definiendo su situación judicial ante la Fiscalía General de la Nación, por lo que en tiempo récord, en su momento, la Policía Nacional logró su identificación plena y lo informamos oportunamente. Ya es competencia de la Fiscalía General de la Nación la sanción respectiva contra este médico. Igualmente, vamos a hacerlo con nuestro auxiliar de enfermería.